Primera de Reyes capítulo 5 Irán rey de Tiro envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. ¿Por qué Irán siempre había amado a David? Entonces Salomón envió a decir a Irán, Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, Bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande, y envió Irán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia, y veinte coros de aceite puro, esto daba Salomón a Irán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos, y el rey Salomón decretó la leva en todo Israel, y la leva fue de treinta mil hombres, los cuales enviaba al Líbano de diez mil en diez mil, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano, y dos meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenías también Salomón, setenta mil que llevaban las cargas, y ochenta mil cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón, que estaban sobre la obra, tres mil trescientos, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas, y los albañiles de Salomón, y los de Irán, y los hombres de Guebal, cortaron y prepararon la madera, y la cantería, para labrar la casa.